Hola, mi nombre es Verónica González y mi compañera María Albuja y somos las coordinadoras de la Oficina de Relaciones Comunitarias. En abril del 2012, la Universidad recibe la invitación de la empresa Plus Petrol Perú Corporation a visitar a sus comunidades nativas de la zona de la cuenca del Bajo Urubamba, ubicadas en los lotes 56 y 88 del Gas de Camisea. Visitamos nueve comunidades nativas machiguengas, nos reunimos con las autoridades y la población de cada comunidad con el objetivo de identificar la problemática de la zona. La primera propuesta fue el programa integral educativo, que empieza desde sus comunidades y luego termina o continúa en el programa que tenemos en Atalayar. En el proyecto productivo se propuso mejorar sus técnicas de cultivos ya existentes en plátano, yuca, pero además insertar nuevas actividades productivas. Las comunidades beneficiarias inicialmente fueron Cachiriar y Chivancoreni, pero a la actualidad se han sumado dos comunidades que son Ticumpinia y Segakiato. El programa integral educativo consta de tres fases. La primera fase es el programa de reforzamiento, que se les brinda a los jóvenes de cuarto, quinto de secundaria y exalumnos en las comunidades de la cuenca del Bajo Urubamba. Durante el segundo semestre del año, los jóvenes van a este programa de reforzamiento en paralelo a sus clases de la escuela. Aquí, en esta beca, Plus Petrol incluye el servicio educativo en sí, los cuadernos de trabajo, sus útiles académicos. Durante la segunda fase, los mejores jóvenes seleccionados de la primera fase de programa de reforzamiento son trasladados a la universidad en Atalaya para que continúen su formación académica. En esta beca, Plus Petrol brinda lo que es el traslado, alojamiento, alimentación. En la última fase, que es ya el centro de formación superior, es decir, programa de becas universitarias, los jóvenes que deseen continuar sus estudios universitarios en nuestra casa de estudios pasan por el proceso de admisión y están durante todo el periodo de los cinco años en las especialidades de educación básica, bilingüe e intercultural, ingeniería agraria, convención en forestal, administración y contabilidad. Yo estudié en el colegio Kirilleti, y gracias a la misión que me comunicó para ir a la programa, que es beca Plus Petrol, de ahí me he ido a la UCS Atalaya y preparé como preuniversitario, hasta ahora que he llegado al séptimo ciclo. Yo quisiera terminar esa carrera y irme allá a mi comunidad para que pueda mejorar la agricultura. Conocí a la universidad a través del proyecto educativo integral Plus Petrol. Me motivó a estudiar esta carrera porque en mi comunidad hay algunos niños que no entienden el castellano y es necesario explicarles el idioma machillano. El proyecto que tengo a futuro es terminar mi tesis, adquirir la titulación y seguir estudiando maestría, terminar el doctorado. Este reto lo inició la misión dominica en Kirilleti con Monseñor David Martínez de Aguirre. Nosotras como institución, como universidad, nos sumamos a este reto de continuar, siendo que la educación es la base del desarrollo de estas comunidades. En la práctica, tú puedes hacerlo. ¡Gracias!